¿Cómo están amigos? Mi nombre es Eduardo Sánchez y estás en tu sección Catrachos al Volante. Nos encontramos en Puma, La Florencia, en donde vamos a entrevistar a las personas para que nos digan qué piensan acerca de la contaminación ambiental que los carros generan en las calles de nuestra ciudad. Buenas, nos encontramos aquí con el señor Velázquez. Oscar, ¿usted sabe si la contaminación aquí en Tegucigalpa es alta o es baja? Es alta porque la cantidad de automóviles que hay aquí en Tegucigalpa es exagerada y también las industrias porque tiran demasiado humo al ambiente. Ok, ¿sabe usted cuál contaminación afecta más a nuestro país, el de los autos o la contaminación de la industria? Las dos son iguales porque uno tira químicos y el otro tira todo lo que quema en la fábrica, entonces son iguales las dos. ¿Qué podría recomendar a los televidentes del Volante? ¿Qué podríamos hacer para mejorar la contaminación en nuestro país? Bueno, uno yo creo que sería, por lo menos, bueno, hay familias que tienen hasta cinco carros, cuatro, tres, todos los hijos tienen carros, entonces que por lo menos usaran un carro para toda la familia, porque eso nos ayudaría a despejar todo el ozono o el humo que hay en la ciudad. Me encuentro aquí con Osman en la Puma Florencia. Osman, ¿usted sabe qué es la comunicación auditiva? Sí, la comunicación auditiva es el sonido que uno percibe, que recibe, o sea, más que todo sonidos que perjudican el oído, o sea, contamina, pues. Hay diferentes sonidos, como sonidos de escapes, de bazookas, de los carros, el pitar constantemente, ofensivamente. ¿Qué aconsejaría usted a nuestros televidentes para que nosotros podamos tener menos de esta contaminación auditiva? Un consejo es concientizar a conductores o personas que interrumpen, que incomodan con esos sonidos, hacer conciencia y evitar hacer eso. Está Heidi, queremos saber si usted cree que la contaminación aquí en Tegucigalpa es alta o es baja. Muy alta, muy alta por la situación como los dueños de sus autos no cuidan su automóvil, como puede ser su motor, todo el sistema de su auto, ya que ve que a veces hay autos, camiones, buses, tanto como rapiditos motocicletas que tiran humo negro, que no cuidan su auto. Si cuidaran su auto, fuera otro ambiente en Tegucigalpa, si usted puede ver, también hay mucho humo alrededor, que también es causado por las fábricas, como es también causado por los autos. ¿Y cuál cree que afecta más? ¿El humo, perdón, la contaminación de la industria o la contaminación de los motores? Yo digo que los dos. Los dos. Es más dañina la de la industria porque hay más químicos, claro está, pero yo digo que los dos son muy dañinos. ¿Qué le recomendaría a usted a los televidentes en cuanto a la contaminación de los motores? Pues en cuestión de motores les aconsejaría que fueran o que vayan a un taller mecánico o que vayan a un taller mecánico y que revisen sus automóviles. Porque si usted vea, hoy en día hay muchos niños enfermos también por causa del humo, personas, ancianos, y que revisen sus automotores, que revisen, que le echen aceite y que cuiden sus autos, porque entre más viejitos más humo sale, entonces por eso. Y esta fue la participación de las personas que nos dieron su opinión acerca de la contaminación producida por el tráfico. Agradecemos de su tiempo y consideración a nuestro programa Al Volante que siempre ha tratado de informarles a ustedes que están en casa. Muchas gracias y recuerda que nos puede ver todos los sábados y domingos a las 8 de la noche y los miércoles a las 4 de la tarde. Mi nombre es Pamela Ruiz, me despido y regreso a Estudios.